¿Qué ocurre acá en La Paz? Aparte de que no participó de esta presentación de candidatos en la zona sur que estaba previsto para el fin de semana junto a Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana, también esta jornada Cristina Mamani, mujer que se mostró una fotografía brindando su apoyo, hoy asegura que su imagen fue utilizada. Para Comunidad Ciudadana es una falsa y es una mentira y no marca en su candidato ninguna mujer indígena, más al contrario, yo he palpado una mentira en medio de ellos. El 31 de marzo pasado, el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, participó del inicio de la cosecha de papa en la Comunidad Acorpa, distante a 50 minutos de la Ciudad de La Paz, una costumbre ancestral en la que se agradece a la Pachamama y se le pide que la cosecha sea abundante. En una foto aparece junto a Cristina Mamani, posteriormente ella fue parte de un spot de mesa. Esta jornada denunció a Mesa de haber usado su imagen de mujer indígena. Nombre Comunidad Ciudadana y tú sabes qué significa Comunidad Ciudadana, pero yo no he visto ninguna comunidad para ningún indígena de que pueda, es una mentira más. Entonces yo me he retirado por ese motivo. El resultado del Censo de Población y Vivienda del 2012 muestra que 119 respuestas, incluidas los aymara y quechua, son considerados a naciones o pueblos mayoritarios y 43 a minoritarios, contemplados en la ley del régimen electoral. De la misma forma se presenta 74 declaraciones de otros grupos poblacionales. La observación de mi persona ha sido de que yo no puedo mentir al pueblo. Yo tengo que hablar al pueblo lo que es la verdad, que para la candidatura Comunidad Ciudadana no existe y no marca lo que es el pueblo indígena para su candidatura. Más al contrario, es una mentira. Yo en persona he palpado eso, he sido yo usada en como varias spots. Por ejemplo... Gracias. 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 Gracias.